¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo una receta sumamente deliciosa. Vamos a hacer unos ricos, deliciosos pimientos rellenos o ajíces rellenos, como le decimos en Santo Domingo. Son sumamente deliciosos. Los puedes rellenar de puré de papas con carne o de arroz con carne y un poquito de queso por encima. Es opcional. Se quedan deliciosos. Así que si quieres saber cómo hacer unos ricos pimientos rellenos o ajíces rellenos, no te muevas porque la receta empieza ya. Para hacer los pimientos rellenos vas a necesitar puré de papas, arroz blanco ya cocinado, carne molida ya cocinada, salsa, de esa que usamos para lasaña, queso rallado y los ajíes. Es mejor usar de los ajíes redondos que son anchos en vez de los largos, son mejores para usar. Empezamos cortándole la tapa, la parte de arriba como ves aquí, donde está el palito que ves aquí. Lo cortamos de esta manera y le retiramos la parte de adentro, porque esta parte la vamos a rellenar y no queremos esto por dentro. Hacemos lo mismo con la tapa y ya cuando hayamos terminado, lo enjaguamos y ya están listos para rellenar. Empezamos poniendo un poco de la salsa, esa salsa que usas para lasaña, colocamos los ajíes o pimientos encima de la salsa y vamos a mezclar arroz y carne molida, porque vamos a rellenar dos ajíes de carne molida con arroz y queso y dos de puré de papa con carne y queso. Empezamos rellenando dos ajíes o pimientos con puré de papas, como ven aquí. A los otros dos le ponemos la carne molida mezclada con el arroz blanco. A los que ya están rellenos de puré de papas le ponemos carne molida. Le ponemos también carne molida a los que ya están rellenos de arroz y carne. Y es opcional pero le puedes poner también queso rallado por encima. Ahora le pones las tapas y los llevamos al horno con el horno precalentado en 350 grados de 30 a 45 minutos. Si te gustan más duritos los dejas menos tiempo y si te gustan más suavecitos los dejas más tiempo. Viste que fácil es y sumamente delicioso. Si te gustó el video por favor regálame deditos arriba, coméntame que recetas quieres ver a continuación y si no te has suscrito por favor suscríbete aquí en mi canal para que no te pierdas recetas deliciosas, sabrosas, sencillas y rápidas de preparar como esta. Y nos vemos en la próxima. Adiós.